Y la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monteplata impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al suspendido sacerdote José Altagracia Rosario, el estado acusado de abuso sexual contra una menor de edad. Susana Castaño en el siguiente reporte también nos cuenta de los altercados ocurridos entre familiares, miembros de la prensa y militares previo a la audiencia de este caso. Esto ocurrió en la llegada de Altagracia Rosario al tribunal a las 9 y 40 de la mañana, custodiado por un fuerte dispositivo militar y policial, cámaras por el suelo, manotazos al aire, gritos y amenazas de familiares y allegados del religioso a miembros de la prensa. Fue parte del escenario que se vivió cuando se intentó abordar al párroco, donde hasta monjas trataron de protegerlo. Una vez iniciado el juicio, el juez de atención permanente José Augusto Salvador conoció la audiencia, que culminó dos horas después. El veredicto fue de tres meses de prisión preventiva en la cárcel Modelo de Monteplata. La barra de la defensa de Altagracia Rosario indicó que apelará a esta decisión. Por la presión social que amerita el caso, se le aplicó la prisión preventiva. Sabemos por tres meses, sabemos que nuestro representado es inocente de los hechos que se le imputan. Vamos a apelar la decisión conforme con lo que establece la norma, puesto que consideramos como defensa técnica que ciertamente no existe peligro de fuga. Quienes sí reaccionaron contrariados con la medida fueron los familiares y allegados del suspendido sacerdote, que se trasladaron desde la iglesia donde se desempeñaba como párroco, en el municipio de Sabana Grande de Boyá. Nos sentimos defraudados una vez más con la justicia de nuestro país. Nosotros confiamos plenamente en él y por eso estamos aquí, para apoyarle. Hay una campaña que se quiere hacer para disminuir la fe católica. Hay mucha gente que no le interesa que el catolicismo siga funcionando como va. La detención de José Altagracia Rosario González se produjo luego de que éste fuera suspendido en funciones por el alzobispado de Santo Domingo. Susan Castaño, serene.